aquella integración con las personas, pero como que pasó algo y que alguien les pinchó el globo y desaparecieron, pero quiero decirte a ti hoy, las cosas que estamos viviendo son tiempos duros, pero no podemos perder la fe, no podemos permitir que el aumento de la maldad del mundo haga que perdamos la fe y sobre todo el amor, porque el que persevere hasta el fin, dice la palabra, este será salvo. Más que todas las cosas, tenemos que luchar por ser salvos, por estar siempre alineados a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le seamos fiel, que le demos gracias a Dios en todo y que sobre todo le amemos con todo el corazón. Así que, Julio, Dios está hablando de una nueva temporada. Cada vez que Dios te va a traer una nueva temporada, te va a traer una nueva economía, no te va a enviar una bolsa con dinero, te va a enviar la palabra de un profeta. Lo que le estoy diciendo, un profeta es uno que predice, predecir significa decir antes que suceda. Aún el mismo Jesús, escúcheme bien, tuvo que esperar la unción del profeta Juan para que se le abriera la temporada. Y el Espíritu Santo está hablando nueva temporada. Y aquí hay hombres, mujeres de Dios que le están creyendo a Dios por una nueva temporada. Y el Señor me habló que noviembre era una carta de invitación para los noviembre. Es una invitación para usted ser renovado, así como el águila es renovada. Y el Señor me habló que todo este año ha sido un año de procesos, ha sido un año de batalla, ha sido un año de pérdida, de situaciones inesperadas. Pero también Dios está anunciando que este tiempo va a pasar. La noche no va a durar toda la noche. Viene un sol de justicia que va a salir por el horizonte y nos va a alumbrar y nos va a introducir a lo nuevo que el Padre tiene. Por lo tanto, para nosotros poder ver lo nuevo, tenemos que entrar en una renovación espiritual. Una persona para ver lo nuevo se tiene que renovar. Ahora quiero que usted escuche esta sabiduría. Para algo ser renovado, primero tiene que ser procesado por el Espíritu. Te lo voy a repetir de nuevo. Siento una unción que se está desprendiendo profética y comienzo a ver unas unas palabras proféticas que se van a liberar. Pero quiero que usted entienda que para hacer algo renovado, primero tiene que pasar por un proceso en el Espíritu. Y esto es lo que pasa con la renovación del águila. El águila es un animal que a una cierta edad, a los 40 años, el águila tiene que tomar una decisión. O es renovada o se tira a morir para que sea comida por los depredadores. Hay dos cosas que usted tiene que hacer. Yo sé que usted está cansado. Yo sé que usted está frustrado. Yo sé que usted es un hombre y una mujer de Dios que han creído, pero las batallas van desgastando nuestras armaduras. Yo puedo ver por el espíritu cómo está una tristeza. Está invadiendo Centroamérica, cómo hay una tristeza que está invadiendo las naciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos pasando no es fácil, pero hay una palabra profética y Dios dice en su palabra que aunque la tierra sea cubierta de oscuridad y las naciones sean cubiertas de tinieblas, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y esta es una promesa de nuestro Dios. Por eso es que la renovación es hacer que algo parezca nuevo otra vez. Si hay algo que Dios quiere hacer es traer una renovación a tu vida, una renovación a tu espíritu, una renovación en el ámbito de la espiritualidad. Porque la renovación, escúcheme bien, la renovación espiritual es un acto voluntario. Te lo voy a repetir. La renovación espiritual es un acto voluntario de un creyente para ser transformado por medio del poder del Espíritu Santo. En otras palabras, ¿Por qué Dios quiere que nos renovemos? Y aquí es que está lo profético de esta enseñanza de esta noche. El águila.